Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Capital. Por favor, recuerden que la mejor manera de enfrentar el tercer pico de la pandemia es el autocuidado usando tapabocas de nariz. Así es, Yajaira, y el lavado de manos frecuente. A propósito de las medidas frente a la pandemia, continúa la vacunación sin agendamiento para adultos mayores de 70 años. La información la tiene Angie Tatiana Zanabria. Adelante, Angie. Saludo cordial para usted y para todos nuestros televidentes. Y precisamente preste mucha atención porque la Secretaría Distrital de Salud modificó la metodología de pico y cédula para vacunación en adultos mayores de 70 años. La razón, evitar aglomeraciones en los puntos de inmunización. Lo que ha dicho la Secretaría de Salud y lo que reitera es que este pico y cédula solamente aplica para aquellos usuarios mayores de 70 años que aún no han sido contactados por su EPS. La jornada de vacunación para adultos mayores de 70 años sin agendamiento continuará hasta el próximo sábado 10 de abril en los más de 400 puntos de vacunación habilitados y bajo una nueva modalidad de pico y cédula. Este miércoles podrán ir a los sitios de inmunización las personas con cédulas terminadas en los números 0, 2 y 4. El jueves 8 de abril las terminadas en 1, 3 y 5. El viernes 9 de abril los dígitos 6, 7 y 8. Y el sábado 10 de abril los documentos terminados en 7 y 9. Las personas con agendamiento para la vacunación contra el COVID-19 deberán atender su cita en la fecha, hora y lugar. Para la inmunización contra el coronavirus no aplican restricciones. No es necesario llegar con mucho tiempo de anticipación porque nos pueden generar aglomeraciones. Algo importante a tener en cuenta es que la medida de pico y cédula que iniciamos el pasado 4 de abril ha tenido una muy buena recepción por parte de la población. La Secretaría de Salud reitera que durante la jornada de vacunación para personas de 70 años y más, si cumple el criterio de pico y cédula, se le deberá garantizar la aplicación de las dosis en cualquiera de los 400 puntos habilitados en Bogotá, sin importar la EPS a la que pertenece.